Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana Rodríguez y esto es Red Carpet Roomba. Nos encontramos en la ciudad soleada de Miami, en este gran evento de St. Jude. Gabriel, esta noche te veo muy bien acompañado, cuéntame. Bien acompañado, ella es Kobe, uno de los ángeles de St. Jude. Está acompañándonos el día de hoy, pues nada, súper contento. ¿Y te sientes muy afortunado de estar al lado de tan belleza? Muy afortunado. Mira, a mí viene vestida de color violeta, así como mi hija. ¡Ay, qué bella! Porque su hija se llama Bruyoleta. Sí, se llama Bruyoleta. ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo te sientes ser parte de una organización como St. Jude? Ah, pues mira, parece frase de cajón, pero pues no lo es. Creo que los niños es todo, es el futuro, cuando uno es padre, pues el valor por los niños, digamos que se multiplica. Entonces estar aquí es estar como apoyando a mi hija. A pasar un poquito a la moda, ¿cómo te preparas todos los días para lucir tan hermoso como lo es todos los días? Ay, no, gracias. Yo la verdad creo que es un desastre tratando de lucir hermoso, o bello, o elegante, o sexy, o, yo no, trendy. Eh, nada, a veces me pongo a... depende del mood en el que esté, pero hoy, por ejemplo, pensaba venirme vestido con algo, y al final dije, you know what, un t-shirt, esto, y ya. Relajado, totalmente relajado. Soy Gabriel Palizuela, les mando un saludo muy grande para Red Carpet Roomba, la ciudad de Miami.